¿Qué es la charla de DevTools? ¿Qué es la charla de DevTools? Hoy lo que os voy a contar es eso, vamos a hablar de técnicas de debugging y solo tengo una pregunta para vosotros, ¿cuántos seguís usando el console.log como la forma más habitual para debuggear? Vale. No esperaba otro resultado, ¿vale? Esta charla, un disclaimer antes de empezar y demás, ¿vale? Yo voy a usar las Chrome DevTools simplemente porque son con las que más me he pegado, más uso y demás. Pero hay otros navegadores que tienen herramientas muy parecidas o incluso muchas veces Firefox, por ejemplo, tiene algunas cosas que le dan mil patadas a las de Chrome, pero yo con las que más trabajo son esas. Entonces, os voy a enseñar una serie de truquitos y herramientas que he ido encontrando. Pero seguramente si en otros navegadores también las tengáis, simplemente tenéis que buscar el equivalente a eso, ¿vale? Este es un cómic que vi preparando la charla y es más o menos lo que creo que todos los desarrolladores nos hemos planteado. Sabemos que hay cosas maravillosas en las DevTools, pero seguimos tirando de los console.logs, ¿vale? Al final no es raro que en vuestro código empecéis a tener ahí cositas de un código enorme y estoy aquí, entro aquí, hola, hola, Pepe y un montón de logs que se van convirtiendo en una cosa súper loca que muchas veces incluso llegan a producción y podéis encontraros por ahí súper desastres, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un repaso por distintas pestañas de las DevTools y vamos a ir, voy a ir enseñando los truquitos que a mí, por lo menos para mí, cambiaron mi forma de trabajar o que me impactaron mogollón y dije, joder, ¿cómo he podido vivir sin esto toda mi vida? Vale, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a pasar primero por la parte de estilos y de DOM, ¿vale? La parte más de presentación, por así decir. Vamos a pasar también por la parte de consola, la parte de sources, que para mí es la más potente de lo que tiene DevTools, debuggers y breakpoints, que seguramente solo conozcáis o conozcamos un tipo de breakpoints, pero hay otros tantos en el navegador que no se suelen usar tanto. La parte de network, coverage, como ver cuánto de mi código se está utilizando o no en el navegador y algunos truquitos que vamos a ir viendo según vayan saliendo, ¿vale? Voy a pasarme aquí porque la mayoría de tiempo vamos a estar trabajando con una web que todos conocéis por su estabilidad y ningún bug, que es la de Renfe, ¿vale? Entonces, vamos a ir haciendo cositas sobre ella para ir viendo los distintos ejemplos y demás que vayamos poniendo, ¿vale? Vamos a empezar por la parte de elements. Elements es lo primero que vemos todos cuando le damos a inspeccionar elemento, ¿vale? Es este menú que nos muestra el HTML, el CSS y todos esos atributos y propiedades de los elementos del DOM con los que vamos a ir pudiendo interactuar. Aquí ya tenemos cositas interesantes. Un detalle, cuando veas un cartón bailando, como el que hay ahí arriba, ¿vale? Es un truquito con el que si se os hace pesada la charla o lo que sea, fijaos siempre en los cartón bailando, que es como la parte importante de las live, ¿vale? Va a haber truquitos ahí. Entonces, si veis uno, pues es que es algo que puede ser interesante. En este caso, si nos ponemos a mirar esta parte de los elementos, vamos a ver dos opciones que a mí me gustan mucho, que es el Copy y el Storage Global Variable. El Copy lo que nos va a permitir es, de un elemento que nosotros tengamos seleccionado, generar un identificador único. Voy a poner esto un poco más grande. Ahí lo veis bien, más o menos. Vale. Pues imaginaos este botón, ¿no? Yo soy guay, tengo que hacer un test que pulche este botón. Tengo que irme aquí y digo, vale, tiene una clase, pero está dentro de un div, con un ID no sé qué, un jaleo. Si le doy aquí, clic derecho y copy, aquí tenemos distintos tipos de selectores que podemos generar, como por ejemplo el JS, ¿vale? Si vamos aquí ahora, lo que nos va a hacer es ya un query selector con el elemento directamente para seleccionar el elemento y esto se va a generar de forma única. Como veis, pues lo que hace es coger el ID de datos de búsqueda y un descendente directo que es un button, ¿vale? Esto a nivel de QA ya mola un montón porque ya no tenéis que estar poniendo identificadores especiales diciéndole, oye, búscate la vida para encontrar este botón. Simplemente con venir aquí y darle al Copy ya vais a tener una forma de encontrar ese selector, ¿vale? Y lo segundo es el Storage Global Variable, este de aquí. Esto lo que va a hacer es crearnos una variable en consola con la referencia a ese nodo de HTML, ¿vale? Igual que tenemos temp1, según vayamos añadiendo elementos, pues va a ser temp1, temp2, temp3, hasta n, ¿vale? Y lo bueno es que ya por esto podemos jugar como queramos, pues le podemos modificar la clase, si escribo bien. Podemos, por ejemplo, acceder a classlist, podemos modificar los atributos, etcétera, etcétera. Entonces, no hace falta que esté todo el rato usando un query selector para acceder a ese elemento, sino que ya podéis ir guardando todos los que os interesen en variables e ir accediendo. Ok. Vamos con esa parte de arriba de los estilos, ¿vale? Ahora vamos a ver la de la derecha, que muchas veces lo único para lo que utilizamos es para decir a nivel de edición, pues oye, voy a ver cómo queda esto en el navegador antes de guardarlo en mi código o lo que sea, ¿no? Pero realmente tiene otras cosas muy interesantes. Lo primero que tenemos aquí, esta parte de aquí, es el Over. Bueno, en verdad es el modificador de estado del elemento. Ahí si le pinchamos, aquí nos va a permitir ponerle un estado que nosotros queramos, ¿vale? Muchas veces yo cuando empezaba a trabajar en concesos aquí en directo, lo que hacía era intentar ser más rápido que el Chrome, ¿vale? Y me ponía Over y para intentar llegar a la clase que aparece ahí. Después de, no os voy a decir el número de intentos, descubrí este panel y entonces ya pues le puedo poner Over. Le puedo poner Over. Porque este es un Before. Ahí. Vale. Y ya se aplica el Over y aquí aparece la clase del Over y yo ya puedo trabajar sobre ella, ¿vale? Entonces eso ya para vuestra comodidad lo tenéis ahí, ¿vale? Por otro lado tenemos esta segunda parte que es la del Class. El típico elemento al que tenéis que poner en la clase Active, quitarla, ponerla, quitarla, ¿no? Lo que hacía yo, me iba aquí y decía Active. Y luego Control-Z, 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 Control-Z para ver cómo se reaccionaba, ¿vale? Aquí tenéis un Togger en el que podéis hacer eso pero con un clic y además se quedan guardadas todas las que vais tratando. Entonces esto está muy guay porque simplemente poniéndolas podéis decir, vale, pues cómo queda este elemento con esta clase o lo que sea, ¿vale? En este caso pues incluso las que tiene. No sé qué está pasando ahora. Pero bueno, aquí podéis ir haciendo Toggle de esas clases, ¿vale? Y luego este más es para añadir una nueva regla de CSS. Lo que os va a hacer es lo mismo que el Copy, Selector y demás, pues os crea un selector para ese elemento que tenéis seleccionado y os lo añade. Una cosa que tiene este más es esta flechita en la que nadie se fija porque las Chrome DevTools no vienen con instrucciones, entonces es como imposible saber estas cosas. Pero si mantienes pulsado lo que nos va a dar es la opción de meter esa nueva regla en uno de los archivos que está cargando nuestra web, ¿vale? Esto lo podemos usar por dos cosas importantes. Una es que dependiendo del archivo en el que lo metamos puede tener una, digamos, unas consecuencias u otras en base a el nivel de cómo ha sido cargado en la cascada y demás. Y otra es una cosa que vamos a ver más adelante de la cual no os voy a hacer todavía spoiler, ¿vale? Pero que mola bastante. Otra cosa que para mí fue fundamental, ¿vale? Todo esto lo aprendí de un proyecto que llegó, un proyecto delegado, entonces era un proyecto en el que había que pasar de puntillas y había muchísimo código y realmente no sabías dónde estaban esas funciones, ¿vale? Imaginaros que eso me pasa con este click, es decir, yo aquí le voy a comprar pero no sé lo que está pasando realmente, ¿vale? Pues este botón de comprar va a tener aquí una pestaña que se llama Event Listeners, ¿vale? Y en Event Listeners os va a salir todo este motorión de eventos que son todos los que tienen registrados el navegador desde ese nodo hacia arriba, ¿vale? Hacia Windows. Si quitamos Lancestors nos va a quedar un único click que es el que está escuchando en ese evento. Entonces, si yo quiero saber la función o dónde se está lanzando ese evento o lo que sea, simplemente me tengo que ir a esta pestañita de Event Listeners y seleccionarlo. En vez de hacer un command F de la clase del botón, a ver cómo lo ha seleccionado esta persona, lo que sea. Esto es maravilla. Si le doy aquí ya me va a decir, vale, pues mira, la función tienes el onclick, validar formulario. Vale, perfecto. Y si ahora me voy a buscarlo, pues aquí voy a tener dónde está definida la función validar formulario. Y a partir de aquí yo ya puedo debuguear y trabajar con ella. Y he encontrado todo esto sin tener que irme, vale, la clase, luego me voy al código, luego me voy aquí, luego me voy al código. Todo esto lo podéis hacer desde el navegador y ya decís, vale, pues mira, aquí estoy y sigo trabajando desde aquí. Sobre todo eso, acordaros de desactivar el Lancestors este, porque si no hay muchísima información y realmente la útil nos va a llegar de una forma muy simple. Entonces, quitar acceso y a partir de ahí todo maravilla. Y luego tenemos la parte de accesibilidad, que también es muy interesante, que precisamente lo que va a hacer, sorprendentemente la web de Renfe tiene bastante vista esta parte, tiene bastante parte de accesibilidad por ahí. Elementos con, bueno, a ver, yo tampoco puedo asegurarlo, pero tiene muchas cositas que tienen, pues atributos y demás que van soltando información, vale. La parte de accesibilidad, podemos ir seleccionando elementos y esto es lo que nos va a decir, a ver, encontramos uno por aquí. Nos va a ir diciendo todos los atributos ARIA, el rol que tiene el elemento, la información que se está soltando para, a ver, vamos a parar esto. Pero bueno, aquí por ejemplo lo que veis, tiene un rol, una información, etcétera, etcétera, entonces lo podéis usar también como validador para decir, vale, este elemento, ¿qué es lo que está diciendo si viene un screen reader y me lee mi elemento? Pues aquí en este caso, pues que es un radio, que no tiene ningún tipo de label, entonces no sé lo que está ocurriendo aquí. Que es focuseable y que no está chequeado. Pues ese tipo de cosas también las podéis ir viendo para ir mejorando vuestro código en este sentido. Y mi cosa favorita de esta parte, ¿vale? ¿Cuántos sabíais que Chrome tiene una consola de comandos? ¿Sabíais? ¿Muchos? Vale. ¿Y cuántos conocíais la parte de screenshot? Unos cuantos también, joder, mal, pues entonces no va a ser tan... Pero vale, es que sí. Esta parte me encanta porque muchas veces cuando hacemos un pequeño cambio en un elemento, lo que sea, y si lo queremos enviar al cliente para ver si lo valida o tal, pues a veces tenemos que andar modificando, hacer un tal... Aquí simplemente, si por ejemplo queremos sacarnos un pantallazo de esto, ¿vale? Si vamos aquí y ponemos screenshot y le damos a capturar el nodo, esto nos va a generar, por ejemplo, un pantallazo solo del elemento HTML que hemos seleccionado, ¿vale? Esto es maravilloso. Aparte de esto, tenéis la parte de otro tipo de screenshot que lo que va a hacer es capturaros toda la página con scroll, ¿vale? Yo lo mismo, cuando empecé con esto, ¿qué hacía para capturar la página entera? Pantallazo, ¿vale? Si le dais a full size screenshot, lo que hace es ponéroslo y os va a generar la imagen con toda la web ya directamente, ¿vale? Así que eso, aparte de todas las herramientas que vamos a ver ahora, aparte de los accesos directos y tal, los podéis lanzar ya con la consola esta, que estos son los comandos de Mac, pero bueno, en Windows es similar. Vamos a poner esto en full screen. Vale. Esa es la parte de elementos y tal, y ahora vamos a la parte de la consola. La parte de la consola realmente, igual esperéis que sea la más grande de todas, porque es como super Javascript a tope y podemos hacer un montón de cosas, pero realmente la consola, las DevTools, son simplemente un, por así decir, una forma de mostrar información, un helper, por así decir, de las partes gordas que hay, ¿vale? Es cierto que nos permite modificar el contexto de nuestra aplicación, trabajar, mostrar información, pero realmente lo gordo está en otras partes que vamos a ir viendo. Vale. Cositas de la, truquitos de la consola. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es esto, el contexto en el que está. Por defecto, la consola tiene un contexto que es el top, esto de aquí, ¿vale? Que es la página en la que estoy, renfe.com, el frame original que yo he buscado, lo que sea. Luego, dentro de esto, vais a tener un contexto, porque es una de las extensiones que vosotros tengáis instalados en Chrome, ¿vale? Y luego, por cada iframe también vais a tener otra. Por ejemplo, en este caso, renfe está cargando por ahí uno, que es fast renfe. Fast renfe. Que podéis seleccionar y hacer, pues ahí, lo que sea. Por ejemplo, yo estoy en top, y aquí ya, si yo declaro una variable, esto está asociado al contexto de window, entonces, pues si yo creo aquí una variable, pues lo que va a hacer es crearla en window, ¿vale? Si podemos acceder, por ejemplo, a variables que están creadas en renfe, como días antelación, hay, o sea, digamos que es la forma de ejecutar el contexto. Esto es importante porque luego, cuando estamos detenidos en un breakpoint, en un debugger, el contexto de la consola va a pasar a ser ese. Es decir, que las variables locales que tengamos en esa función en la que estamos detenidos va a pasar a ser accesible aquí, ¿vale? Eso luego lo vemos, pero vamos, tened en cuenta el tema de los contextos. Y otra cosa muy guay es este ojito de aquí, ¿vale? Este ojito lo que va a hacer es permitirnos añadir life expressions. Las life expressions son sentencias de Javascript que se van a ejecutar cada 120 milisegundos, se van a refrescar, entonces podemos ir obteniendo valores sin necesidad de estar todo el rato haciendo el días antelación. A ver si he cambiado, a ver si he cambiado. Pues en vez de hacer esto, lo podemos meter aquí y esto ya nos va a devolver el valor. Podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Por ejemplo, si yo quiero ver el punto del scroll en el que estoy, pues me lo iré apuntando y cada 250 milisegundos se va a ir actualizando ese tiempo, ¿vale? ¿Lo veis? Días de antelación no cambia, ¿vale? Ahora veremos por qué, es mi variable favorita de esta página. Vale, y luego tenemos el $0, que seguramente muchos ya le conoceréis, que es un recurso muy útil cuando estamos trabajando con referencias, elementos del DOM. Si yo, por ejemplo, quiero coger este formulario y añadirle una clase o algo, pues lo que haría sería irme a la consola y con $0 ya voy a tener una referencia al propio elemento, ¿vale? Pero no existe solo $0, que es el más conocido. Si por ejemplo $1, también va a entrar en ese elemento y va a empezar a coger los hijos de ahí. Entonces, podéis tener una referencia rápida a elementos del HTML simplemente utilizando esta serie de atajos en consola, ¿vale? Vale, cartón bailando y seguimos. Si aún así, después de todo lo que quiera contaros yo y los debuggers y son la panacea, y si queréis seguir utilizando los console.logs, utilizadlos, ¿vale? Pero también hay una serie de consejos que os puedo dar para utilizar este tipo de cosas. El primero es el más útil, por así decir, para mí, que es estas dos llavecitas, ¿vale? Con la deestructuración de Xmascript 6, lo que hace esto es crear un objeto en el que sería myprop dos puntos y el valor de myprop, ¿vale? Lo bueno de hacer esto, en vez de un console.log simplemente de una variable, bueno, si nos vamos a aquí, y hacemos un console.log de días antelación, 180, ¿vale? Genial. Si yo tengo un montón de console.logs así, simplemente lo que voy a tener es un 180, entra aquí, hola, variable, no sé qué, que son cosas que no voy a saber realmente lo que hacen. Si yo le pongo las llaves, esto el console.log ya me lo va a generar con el nombre de la variable que tengo. Entonces, ya es un truquito útil para realmente decir, vale, este 180 que era la línea 42 o la línea 73. Pues ahora sabemos que es el console.log con la variable tal, ¿vale? Entonces, es un truquito muy tonto, pero que ayuda bastante, de verdad. Otra cosa que hay es que el console no tiene solo el console.log, tiene cosas como el console.assert o console.table, que son utilidades muy guays. Por ejemplo, el console.assert lo que va a hacer es lanzar un error por consola si lo que estamos poniendo es falso. En este caso, none igual a none, pues falla porque no es igual, ¿vale? El console.table, lo mismo, pero si queréis, por ejemplo, mostrar un array de objetos, lo que os va a hacer es mostrar una tabla mucho más guay de consumir que un console.log, simplemente que tenéis que hacer object, uno, uno, pues aquí lo tenéis todo en una tablita bien desplegado, ¿vale? Lo cual es bastante útil. Y si queréis seguir usando el console.log, yo no os lo voy a prohibir, pero que sepáis que lo podéis hacer con estilo, ¿vale? Es decir, el segundo parámetro, le podéis meter el CSS que os dé la gana y hacer lo que queráis con el console.log. Entonces, incluso mi recomendación es, si ya queréis ir en un proyecto de modo full swag, os sobreescribís algún, o añadís un método al console, y pues que sea console.stop, por ejemplo, lo que sea, y que saque cosas como esta. Aparte de ser muy cantosas o muy bonitas y tal, os pueden servir también para identificar sitios en los que está claro que yo esto no debería haberlo visto. Pues si es algo que no se debe estar ejecutando en algún momento, lo que sea, ahí ya os dejo a vosotros imaginación para ver los casos, pero que sepáis que se pueden estilar este tipo de logs, ¿vale? Vale, y ahí terminamos la parte de la consola. Y ahora vamos a hablar de la parte de sources. Esta para mí es mi parte favorita, porque se pueden hacer auténticas maravillas simplemente desde la consola, sin salir al editor y sin salir a ningún sitio. Esto es lo que os he comentado. ¿Qué vamos a poder hacer aquí? Pues lo primero que va a hacer es mostrarnos todos los archivos que nosotros vamos a utilizar en, que se están utilizando en nuestra web, Javascript, CSS, HTML, etc. Aparte de eso, nos va a permitir poner breakpoints. No solo de Javascript, que son los que más conocemos, que es el puntito azul en la línea que quiero pagar, un debugger. Hay otro tipo de breakpoints que ahora vemos, ¿vale? Nos va a permitir hacer override de files, que eso es lo mejor que tiene Chrome DevTools, ahora lo veis. Y Blackbox Scripts, que es una forma de ocultar, digamos, cuando tenéis un montón de dependencias y no queréis saber qué está pasando por, por ejemplo, jQuery que está escuchando un evento, o por Vue o por un listener de Angular, pues le podéis marcar, por ejemplo, Vue como Blackbox. Entonces, esa información nos la va a mostrar, os va a ocultar cosas que realmente nos interesan, lo que os interesa es vuestro código, no la librería en sí, que está tratando esos eventos. Lo primero, la parte de la página, ¿vale? Si nos vamos aquí, lo primero que vamos a tener son páginas. Y va a ser toda la información que se está utilizando. Aquí, para moveros por aquí, en mi caso, por ejemplo, que era un proyecto enorme, lo que hacía siempre era utilizar el search, ¿vale? Si vais aquí a More Tools, tenéis un search, que lo que va a hacer es, cualquier cosa que vosotros busquéis, mostraros todos los archivos en los que aparece, ¿vale? Por ejemplo, ¿os acordáis de días ante la acción, que siempre valía 180? Pues gracias a esta maravillosa herramienta, podemos ver que solo la utilizan en un sitio, y la declaran arriba del todo y se acabó, ¿vale? Gracias a esta herramienta, yo realmente podría comprobar, ¿vale? ¿Por qué no está cambiando mi días ante la acción? ¿Dónde está? ¿Qué está pasando aquí? Pues simplemente buscando, ya me voy a arrojar información sobre dónde tengo que ir, o lo que sea, o el proceso que he seguido antes, pasando por EventListener para encontrar realmente la función que se estaba llamando en mi botón. Vale. Hola. Esto no lo puedo desbogear, lo siento. Ahí, vale. Vale. File System. También una cosa muy guay. Esto es más cuando trabajáis en proyectos vuestros de desarrollo, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo aquí la página que hice para apuntarnos al fútbolín en mi empresa, ¿vale? Al torneo de fútbolín. Vale. Si nos vamos a Sources, aquí hay una pestaña que es File System, ¿vale? Esto lo que nos permite es relacionar el código que tenemos en el navegador con código que tenemos nosotros en local, ¿vale? Yo simplemente seleccionaría aquí, añadir una carpeta, selecciono dónde tengo el proyecto y va a relacionar los archivos. En este caso, ¿veis el puntito verde que sale en HTML y en CSS? Eso significa que los archivos están linkados, por así decir. De tal manera que si, como os habrá pasado, venís aquí y empecéis a modificar propiedades, ¿vale? Yo digo color red, background green, lo que quieran, ¿vale? Y ahora, queréis que se guarde, pues antes tendríamos que hacer este copy, nos diríamos, ¿vale? Yo simplemente con esto puedo refrescar todas las veces que ya se ha guardado, ¿vale? Ahora, si abríse el archivo original, ya estaría modificado directamente con los estilos. Esto es genial cuando, pues eso, yo mi proceso para ver este tipo de cosas es lo pruebo primero en el navegador, voy moviendo, píxel arriba, píxel abajo y luego lo paso, digamos, al editor. En este caso ya me salto el paso, directamente edito sobre Chrome y ya se me guarda automáticamente todo, ¿vale? Esto es la leche. Sobre todo para proyectos que no tenéis muchísimos archivos con source maps y cosas complicadas, esto viene súper bien para temas de CSS y demás. Vale. Esto trabajando en local. Pero, ¿qué pasa cuando trabajamos en producción? Por ejemplo, podemos tener una web que sea un verdadero dolor, el proceso de despliegue, que tengamos una ventana de una hora cada mes para subir, etcétera, etcétera. Y yo necesito saber si realmente mi código va a funcionar con lo que está en producción. Pues para esto tenemos la parte de overwrites. ¿Vale? Pestañita overwrites. Esto funciona similar a la parte de file system. Lo que voy a hacer es, vale, yo selecciono una carpeta para sobrescribir, pues overwrites. Y aquí se van a ir guardando, nos pide acceso, y aquí se van a ir guardando todos los archivos que yo le indique. Por ejemplo, si yo quiero que... Vamos a irnos a page. One network, mejor. Refrescamos. Yo quiero que lo que es el HTML de Renfe, ¿vale? Voy a probar una nueva versión porque quiero cambiarle algo. Pues si le doy clic derecho, aquí, ahora me va a aparecer una opción que se llama save for overwrites. ¿Vale? Si le doy, me sale un puntito morado. Y eso lo que indica es que en vez de servirse desde la propia web de Renfe, este archivo se va a servir desde mi local. Entonces, yo puedo modificar aquí lo que quiera. Por ejemplo, vamos a ponerle el nombre de commit.conf a la página de Renfe. ¿Vale? Y ahora, refrescando, si os fijáis en la pestaña, no se ve muy bien, pero ahí pone commit.conf. ¿Vale? Igual que esta tontería que es simplemente cambiar el title, podéis cambiar lo que queráis. Podéis guardaros imágenes para servir, por ejemplo, sobreescribir con una imagen vuestra que tengáis. Podéis cambiar javascripts, podéis cambiar lo que os dé la gana. Entonces, ese proceso de tengo que subir a producción para probar algo, es mentira. O sea, que ya no hace falta que se lo digáis a todo el mundo que os pregunte por qué está fallando. Simplemente lo que hacéis es sobreescribir ese archivo, lo probáis sirviéndolo desde vuestro local y entonces ya podéis aseguraros de cómo va a funcionar la web sin tener que hacer todo ese proceso. ¿Vale? Esto. Maravilloso. ¿Vale? De verdad que esta herramienta, o sea, esta parte de Overwrites, a mí me ha salvado la vida muchas veces. Porque en el proyecto este que os comentaba Delegado era ese problema, que había subidas limitadas. Entonces, el poder subir y poder probar cosas mediante esta herramienta, de verdad que no tiene precio. ¿Vale? Vamos a pasar ya a la parte de Debugers, ¿vale? Que es como lo más, si quitamos el Console.log, digamos, la principal forma de información que vamos a tener al trabajar con nuestro navegador. ¿Vale? Vamos a, por ejemplo, poner un Breakpoint aquí, en la parte del botón. Esto se llamaba... Search. Validar formulario. La forma más fácil de poner un Breakpoint al final es el clic en la parte izquierda, ¿vale? O bien, en vuestro código, en vez de poner un Console.log, poner un Debugger, ¿vale? Que es el mismo proceso, pero os va a dar bastante más información. Si ahora le doy al botón, pues se detiene aquí. Y a partir de aquí puedo empezar a excavar en qué está pasando. Bueno, esta parte de arriba, ¿vale? Aquí tenemos un poco el control, supongo que ya habéis trabajado con ello, el control de la pausa de Javascript. Puedo ir avanzando, puedo meterme en las llamadas de las funciones, puedo directamente ignorar todos los Breakpoints, un poco todas esas acciones. Lo más importante son esto de aquí. Por un lado tenemos el Threads. El Thread lo que nos va a decir es, pues, precisamente, el hilo de ejecución, el hilo que tenemos en pantalla, cómo está pausado, se está ejecutando, lo que sea. Aquí puede haber más de uno. Por ejemplo, en este caso, que tenemos un iFrame, ¿vale? De 5.html, que se está ejecutando. Pues en ese caso nos dirá, vale, está pausado, no está pausado, ¿qué está pasando ahí? Vale, lo siguiente que tenemos es el Watch. El Watch funciona un poco como las Live Expression que hemos visto antes en consola. Yo aquí puedo seleccionar una variable, como nuestra favorita, días de antelación, y cada vez que se detenga la ejecución de Javascript, pues, el valor de esa variable puede cambiar. Si cambia, pues, se va a ir actualizando y nos va a ir mostrando su valor, ¿vale? Y debajo de esto tengo el Call Stack, que el Call Stack es, digamos, todo el proceso que ha seguido Javascript hasta llegar al punto en el que estoy detenido. Por ejemplo, en este caso, simplemente tenemos un OnClick y la función ValidarFormulario que está definida en mi archivo funciones B4, ¿vale? Vale. Bueno, esta es la parte de los Breakpoints que hemos comentado. Simplemente lo pongo en la línea, ¿vale? Y ya nos detenemos. Vale. Cosas que podemos hacer aquí. Una de las cosas más guays en el Call Stack es la parte de hacer Black Box con scripts. En este caso tenemos el OnClick y el ValidarFormulario, ¿vale? El OnClick realmente es el HTML, o sea, se está en el HTML, y es un archivo que a mí no me interesa estar observando porque realmente lo único que va a hacer es lanzar las funciones de Javascript. Y luego la chicha, lo gordo, va a estar en el propio archivo Javascript. Entonces, si yo quisiera que no volviera a verlo en Click porque no me aporta información, puedo darle Click derecho y Black Box Script, ¿vale? y esto va a desaparecer del Call Stack para siempre. Ahora se ve en negrita porque estoy parado en él, pero en caso de que no estuviera, no saldría. Esto os puede venir muy bien cuando estéis trabajando con, por ejemplo, frameworks o librerías que estén gestionando ese tipo de eventos. Por ejemplo, aquí a la derecha, ¿vale? Si os fijáis aquí, tengo un script y luego jQuery que está haciendo un montón de cosas que jQuery sabe, pero que a mí no me interesa. A mí me interesa realmente saber dónde está la lógica que yo he definido, cuál es la que está fallando, cuál es la que va mal, lo que sea. Pues en este caso le dais un Click derecho y un Black Box a jQuery y no va a volver a aparecer en vuestro Call Stack ahorrándoos el tener que hacer, oye, ¿dónde está este archivo? ¿Cómo lo encuentro? Lo que sea. Y por otro lado tenemos el tema del scope, lo que comentábamos antes. El ámbito de la consola pasa a ser donde estoy detenido. Entonces, por ejemplo, aquí que tengo la variable sErrores, vamos a poner otro aquí. Si yo ahora hago un console.log o simplemente accedo a sErrores, pues voy a tener ahí su valor disponible. Si lo ejecutase desde el contexto de fuera, pues me daría un undefine porque no estoy dentro de donde está detenido ese breakpoint. Estos son los breakpoints de Javascript que son seguramente con los que más hayáis trabajado, más conozcáis y demás. Pero en este proyecto en el que yo no sabía exactamente de dónde estaba todo lo que estaba fallando, necesitaban más información, más recursos para encontrar qué pasaba. Ahí lo que tenemos son los XHR breakpoints. Esto lo que nos permite, vamos a cambiar a Twitter, esto lo que nos permite es setear un breakpoint en un... A ver... Un segundo... Aquí, vale. Aquí, XHR. Aquí lo que podemos decirle es, detente en cualquier petición AJAX que contenga el fragmento, en este caso, home. Esto lo que va a hacer es precisamente cuando se realice esa petición, nos va a decir, oye, he usado la ejecución de Javascript porque en algún sitio se está haciendo una petición a home. Imaginaos que tengo un código de 20.000 líneas. Pues ahí, en ese caso, me es complicado decir, vale, ¿y quién estaba llamando a este sitio? ¿Dónde está llamando? Si hay un montón de grappers, no sé exactamente. Pues desde el propio navegador le digo, oye, detente en este punto en el que se está llamando a barra recurso deseado. Y entonces ahí, simplemente se va a detener y lo mismo, puedo ir a AdFresh y decir, vale, está en el main, me voy al call stack y digo, vale, se está llamando desde este archivo de Twitter, aquí tengo unas librerías que no me apetece ver, entonces les hago blackbox y van desapareciendo, solo me interesa el vendor. O sea, me puedo ir ya quitando cositas del thread y simplemente, deteniendo la ejecución ahí, ya puedo ver quién ha llamado a ese recurso. A ver, vale. Vale, otra cosa que tengo son los breakpoints en elementos del DOM, ¿vale? Yo puedo seleccionar un elemento del DOM simplemente haciendo un... Vamos a ir un poco rápido, aunque si no, no me da el tiempo de enseñaros todo. Selecciono un elemento y tengo distintos tipos de breakpoints en break on en el que puedo hacer un breakpoint o cuando me modifiquen atributos de mi elemento del DOM, cuando se me borre o cuando se modifique cualquiera de sus hijos, ¿vale? Esto está muy guay, por ejemplo, si tenéis una clase active que alguien está poniendo y quitando pero no sabéis quién, pues podéis marcar el breakpoint de attribute modifications y cada vez que se modifique se va a detener la ejecución y lo mismo, vais al call stack y vais a decir, oye, esta función es la que me está modificando lo mío sin saberlo, ¿vale? Entonces de ahí también podéis sacar bastante información. Y luego tenemos los breakpoints de Belisteners que son un poco más complejos de manejar porque son globales. Bueno, nosotros podemos ponerle un breakpoint a mouse click, por ejemplo, y en cualquier mouse click de la aplicación lo que va a hacer es detenerse en el momento en el que se produzca un click, pues eso, en cualquier lado. Y lo mismo, ¿vale? Esto está guay para que veáis la cantidad de analíticas que saca todas las webs cuando movéis el ratón. Si ponéis un breakpoint en mouse over, por ejemplo, en cuanto entras en cualquier sitio ya os están trackeando por todas partes, saltan todas las funciones que os están observando. Es bastante interesante y creepy a la vez, ¿vale? Pero bueno. La parte de red es bastante interesante también para observar los recursos que estáis visualizando y comprobar cómo se va a visualizar cómo se va a comportar vuestra aplicación. Aquí, una de las cosas interesantes, ¿vale? Es la parte de screenshots. Dando este check, lo que vais a tener es una captura de screenshots según va cargando vuestra web y puede ser interesante para ver en qué momento o qué recursos cargan justo antes de qué momentos, ¿vale? Por ejemplo, yo en este caso hasta el segundo 14,22 no ha cargado la web entonces en ese momento si os fijáis en el cuadrado verde también, este de aquí, pues se ve que ha terminado de cargar y a partir de ese, bueno, sería más por aquí, a partir del segundo 14 pues es cuando ya empieza a pintarse, ¿vale? Una de mis cosas favoritas de Chrome es el limitador de velocidad que también lo tenéis también en Network en el que le podéis decir la velocidad de red que queréis utilizar, ¿vale? Esto para imitar la carga en móviles y demás, ver cómo se comportaría vuestra web cargando en ese tipo de dispositivos va muy bien, simplemente os vais a Network y aquí seleccionáis la velocidad que queréis, ¿vale? Eso está bastante guay y además lo guay de esto es cuando peor vaya la conexión realmente mejor va a ser vuestra prueba porque vais a comprobarlo en dispositivos más complicados, ¿vale? Otra cosa que podéis hacer en la parte de Network es bloquear recursos, por ejemplo, ¿cómo se comportaría mi web si no cargo este script o si no cargo este CSS? Pues directamente si, por ejemplo, este no lo había leído, I use on Plet, vale, maravilla, clic derecho y tenemos Block Request URL y Block Request Domain. Esto lo que va a hacer es bloquear esos recursos para que no carguen. Si yo le doy, por ejemplo, a URL, la próxima vez que cargue la web de Renfe la va a hacer sin el recurso I use on Complete, ¿vale? Aquí vemos que no ha cambiado mucho pero podemos ver pues tiempos de carga, cómo se comporta el CSS, etcétera, etcétera. Lo cual está bastante guay. Bueno, y luego el Save for Overrides que es lo que hemos hablado antes, magia. Otra herramienta que tenéis por ahí escondida es la de Coverage, que esto está muy guay para hacer auditoría en vuestra página de realmente cuánto CSS de lo que me descargo estoy usando. Si abro, por ejemplo, la consola, aquí va a salir una pestañita que me va a hacer un poco análisis de realmente lo que se está utilizando de mis archivos y además, por ejemplo, en este caso, tengo el CSS que se está utilizando en la web de Renfe, pues un 89.2 no se está usando. Si además de eso pincho en el archivo, me van a salir todas las líneas que no se están utilizando, ¿vale? Entonces, si vosotros utilizáis esto, ya vais a poder ver en vuestra web y vais a decir, vale, pues todo esto que no estoy usando me lo cargo porque no lo necesito. Esto además, si es una SPA, si no se refresca y demás, esto va grabando. Entonces, según voy navegando por distintas secciones, los números se van a ir actualizando porque puede que tengáis un CSS pero que no se utilice en esta sección, pero sí en otra. Pues podéis hacer un recorrido completo por vuestra web y estos números van a ir cambiando y os va a decir realmente qué líneas están sin usar. La parte de performance. Esto también, vamos a pasar, os voy a enseñar una serie de herramientas si os interesa. Hoy Eduardo se ha dado una charla maravillosa de performance entonces aprovechad cuando se suba y echadle un ojo porque él sí que se ha metido en profundidad a cómo funciona toda esta parte y demás, ¿vale? Se ha vuelto a ir, vale. Lo que os decía, para esto, cuanto peor, mejor, ¿vale? No estoy parafraseando a nadie, pero eso es. Pero bueno, la configuración, eso, podéis en la parte de performance y demás, podéis quitarle, bajarle la velocidad, podéis reducir la velocidad del procesador también para que vuestra web vaya peor y entonces tengáis resultados como un poco más claros porque si no, pues si va muy rápida vuestra web, pues se va a quedar una traza muy pequeñita y no vais a poder ver tanto. Esto es lo que se ve, ¿vale? A mí la primera vez, por lo menos, con la OBI, pues me asusté. Dije, ¿qué es todo esto? ¿Dónde empiezo? ¿Qué está pasando aquí? Al final, los puntos importantes en los que yo me fijaba para ir viendo dónde había problemas y demás, es muy obvio porque ya el propio Chrome te lo va marcando con cuadraditos rojos, ¿vale? Ahí, pues lo que nos está diciendo es que aquí hay algo que está tardando más de lo que debería o que hay un cuello de botella que no está permitiendo hacer varias cosas o un bloqueo o lo que sea, ¿vale? Entonces, en esta parte lo único que tenéis que hacer es buscar los puntitos rojos y a partir de ahí ver lo que está pasando, ¿vale? En ese sentido, los colores os van a ayudar mucho. Sobre todo, el mayor, el principal problema que solemos tener los desarrolladores en este punto es la parte de scripting, que es la amarilla, ¿vale? Aquí ya os va a salir un conito avisándoos de que algo que no debería está ocurriendo ahí. Entonces, a partir de ahí, pues con todas las opciones que tenemos abajo podemos ir desglosando toda esa información, incluso viendo las distintas llamadas que se han ido realizando y viendo cuál es el problema realmente de mi aplicación en cuanto a performance, ¿vale? Lo que os comentaba, ahí, lo que vamos a hacer es abrir ese call stack, vamos a hacer rápidamente una navegación para que lo veáis. Este trocito, aquí podemos ir viendo, por ejemplo, la serie de peticiones que se han ido haciendo, ¿vale? Y la memoria que han ido consumiendo para ver dónde realmente está el problema de mi aplicación. Si realmente esto es demasiado y demás, hay otra serie de herramientas que también nos da Chrome que son bastante útiles, como por ejemplo el monitor de rendering, el monitor este, que lo que va a sacarnos, lo que va a sacar, creo que es cuando se inicia de otras formas, lo que os va a sacar es este cuadradito, ¿vale? Que contiene la información de cuánto, en cuanto a FP, o sea, FPS, todo el tema del uso de la memoria, etcétera, etcétera, y os puede dar información según vais navegando por la web, haciendo alguna acción de realmente si hay un pico de memoria o si se está consumiendo más recursos de los que se debería, ¿vale? Y si ya os ponéis en modo no quiero matarme a debuggear y todo el rollo, tenemos Lighthouse. ¿Conocéis Lighthouse? ¿Sí? La mayoría sí, ¿no? O sea, al final Lighthouse es una herramienta que antes estaba fuera de las Chrome DevTools, luego lo metieron porque era una maravilla trabajar con ello, lo que nos va a dar es hacer una analítica respecto a 100 en los puntos que están marcados en el centro, SEO, accesibilidad, progresivo app y demás, y luego nos va a generar un informe con distintas posibilidades para mejorarlo, ¿vale? Lo guay de Lighthouse en los últimos tiempos es que la han sacado en CLI y eso está muy guay porque podéis hacer, por ejemplo, integrarlo en un sistema de integración continua y rechazar todas las pull requests que bajen el performance a X, ¿vale? Entonces, esto está muy guay precisamente por eso, no me voy a parar a robar lo tuyo todo el rato, sino si pasa ya directamente que ha bajado del 70 porque tenemos unos criterios de rendimiento muy altos, pues te meto en Lighthouse CI y automáticamente se va a ocupar de darte una colleja si te estás pasando con eso. ¿vale? Y bueno, luego tenemos el performance monitor también que según vamos navegando pues va a seguir sacando una serie de métricas e información que podemos ir utilizando según sea necesario. Esto está bastante guay para que veáis lo que pasa cuando con la memoria de Javascript realmente cuando dejáis un montón de cosas creadas, por ejemplo, si no os desuscribís de los observables y todo eso, vais a empezar a ver cómo esto va subiendo de forma exponencial. ¿vale? Vale, y antes de nada solo deciros que esto son solo herramientas que he ido utilizando para que para mí fueron un boom porque hacía las cosas pues un poco a lo cafre hasta que fue encontrando esta serie de herramientas. Entonces, espero que os haya gustado y sobre todo que alguno de los truquitos que ha salido Cartoon Bailando se os queden en la cabeza para que los podáis utilizar vosotros. ¿vale? Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosa. Hola, John. Muchas gracias por la charla, me ha encantado. Te quería preguntar, cuando metes scripts en lo que nos has contado de los black box, luego, cómo los quitas, digamos, o cómo... Sí, de hecho, es una cosa bastante importante porque yo a veces trabajando se me ha quedado algún script ahí, o sea, de no ver write y luego el problema es que he hecho un commit porque no se está cambiando y te sigue sirviendo el contenido de ahí. Simplemente, te vas a la parte de over writes y aquí te sale la lista de archivos que tienes, entonces tú puedes venir aquí y hacer un delete o directamente darle aquí el enable local over writes para que en vez de quitarlos simplemente no los sirva desde ahí y ya está. O sea, simplemente desde ahí lo puedes gestionar. Sí, pero me refiero más a los scripts que metes en el black box para que no te salgan en el call stack. ¿Cómo no te... Ah, el black box. Sí. Vale, sí. En esa parte, cuando tienes scripts, bueno, ahora justo no lo vamos a poder ver ahora, pero si está detenida la ejecución y tienes archivos que están en black box, lo que te va a salir en el call stack es un aviso aquí en amarillo que te pone que hay archivos ocultos y que si quieres mostrarlos. Entonces simplemente le das y ya te van a aparecer como más claritos y entonces ya le puedes dar o quitarlos del todo o simplemente volver a ocultarlos. gracias. ¿No más? ¿No más? Sí, sí. Ahí va. Sí, te quería preguntar por la idea esta de que puedas ir modificando un archivo CSS sobre la marcha mientras lo vas editando porque lo he intentado y como... no sé si tienes alguna solución para el caso de que sean archivos transpilados. ¿Eso es capaz de gestionarlo de alguna manera? Porque como trabajamos en CSS que luego acaban como incrustados arriba de HTML pues él no identifica de qué archivo viene y no puedes trabajar de esa manera que está muy bien. Claro. Ahí tienes que jugar ya con el tema de los source maps. O sea, para que Chrome detecte en source aquí archivos transpilados, compilados, etcétera, lo que tienes que hacer es en tus archivos hacer referencia a source maps que es el archivo original. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso de Angular, por ejemplo, que viene de TypeScript automáticamente ya en desarrollo y te crea una referencia a ese source map y el source map aparece ya directamente en el navegador. Entonces, ahí sí que puedes ir modificando. Entonces, entiendo que para que eso te funcione pues lo que tendrás que hacer es eso, tener una referencia a un source map y ya aparecerán sources y entiendo. Realmente con Sass yo no suelo trabajar demasiado entonces no he probado pero entiendo que con el source map sí que podrás hacer lo mismo, engancharlo a tu archivo y directamente modificarlo. Vale. Gracias. ¿Algo más? Pues muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Gracias.